Sí, en días pasados el secretario de Obras Públicas del municipio comentaba de que se iban a hacer alrededor de 450 acciones de obra aquí en el municipio, iban a ser para empresas locales. Nosotros solicitamos que nos presenten el plan de trabajo, el plan que tienen concedido de qué acciones hacer, dónde se van a realizar. Y bueno, a ese comentario que hizo que era para empresas locales, como comentaba, se asignaron 5 millones a empresas de la Cámara, que es el equivalente a 10 o 12 empresas de oportunidades de trabajo. Pedir más oportunidades para el sector formal, pero sin embargo también me preocupa lo que él comenta, que no es indispensable estar afiliado a la Cámara, es cierto, no es requisito estar afiliado a la Cámara, pero lo que él comenta es que el estar afiliado a la Cámara de la Construcción no quiere decir que las empresas sean actas para hacer los trabajos, pues sí me preocupa, porque el sector formal está aquí en la Cámara de la Construcción, se reciben capacitaciones, estamos en constante capacitación de las empresas, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, también tenemos capacitaciones, y realmente sí es una empresa en todas las especialidades. Entonces sí me preocupa el que él comentó que no necesariamente, no son actas las empresas de Cámara, sí me gustaría saber en qué se refiere, que si puede ser más explícito en ese tema, porque sí es algo preocupante que comente sobre las empresas de Cámara de esa situación cuando se capacitan y se tiene la experiencia.